Como dice el bicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar sola, de mala acompañada. ¿A quién teme al Dios de los cielos? Nada le asusta debajo de ellos. Exactamente, yo estoy muy contenta de estar con Miguel Ángel Fuentes, bienvenido, ¿cómo está? Estamos, estamos súper, 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 súper bendecidos con la morena. Bueno, porque precisamente este es el lugar donde va a tomar, pues, algunas escenitas en este capítulo, pero primero, por favor, explíquenos qué significa este dicho. ¿Qué significa este dicho? Si en verdad estamos, vivimos en el temor de Dios, ya no andemos así como dice el mexicano, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? No, ya no andes un tanto así con esas cinco razones que luego te hace así, así, así. No, alíñate y mira, debajo de los cielos, nada te va a asustar. Todo, 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 todo va a ser súper, 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 así, resplandeciente, así, en amor, en gozo, en paz. ¿Tampoco no? Bueno, pues sí, exactamente, es lo que nos quiere decir el dicho, mientras estemos bien allá arriba, aquí abajo no hay de qué preocuparnos. Y por favor, platícanos, ¿cuál es tu personaje? ¿De qué se trata? El personaje, eso sí, es Lino. El guarura de Fermín Arredondo, Pero, ay caramba, un sicario como tantos que actualmente no solamente tiene esta nación, sino allí donde, caramba, todo les asusta, todo les asusta. Y asustarles hasta que de repente por ahí pasó una paloma, caramba, así como que ya no va, entonces este sicario es un matarili, 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 lililón, matarili. Es un matón que además, pues le quiere hacer daño a Lucía Méndez en el capítulo. Bueno, conforme a la trama, conforme a las órdenes del jefe Pues caramba, ¿por qué nos está negando lo que se está tratando, lo que se está procurando? Y luego entonces, si vamos a andar un tanto por ahí con rejejos Pues rejejos nomás sacamos por aquí un tanto así como diciendo Apunten y cámara Y acción, pues bueno amigos no se pierdan este capítulo que es Al que teme a dormirse los cielos, nada le asuste debajo de ellos Recuerden que aquí en Como Dice el Dicho estamos compartiendo nuevas historias Así para pronto